Todas las mujeres somos dueñas de un poder muy especial, se llama feminidad y si lo aplicamos correctamente podemos lograr prácticamente todo. Sígueme y aquí en canal Arcos Life conocerás cómo convertirte en la mejor versión de ti misma. ¡Suscríbete al canal! Y aquí en canal Arcos Bosques, ven te invito a conocerla. Efe Va y Fratina, una tienda multimarca dirigida principalmente a la mujer ejecutiva de vida social y que le gusta el buen vestir y claro resaltando su figura. Hay una línea muy amplia de jersey, material muy fresco, lavable en casa y que es ideal para los viajes porque casi no se arruga. También encuentras todo lo que necesitas para lucir espectacular, no importa cuál sea el evento social al que tengas que asistir, ya sea un cóctel, bautizo, primera comunión o una boda. Como les comentaba, Efe Va y Fratina es una tienda multimarca, siendo Joseph Rivko una marca canadiense con más de 50 años que se vende en más de 40 países y solo la encuentras en boutiques haciéndola aún más exclusiva. La marca catalana Paz Torras tiene una línea más casual y más accesible, por ejemplo este vestido que a mí me encanta. Los vestidos de corte más sexys, ideales para fiestas, cocteles y para las chavitas que se gradúan son de la diseñadora mexicana Nadine Levitz, por ejemplo el que yo traigo. No cabe duda que Efe Va y Fratina cuenta con modelos exclusivos ideales para cualquier ocasión, pero sobre todo serás consciente de que toda mujer puede ser tan atractiva y exitosa como lo desee. Ahora ya lo sabes y si sabes eres Arcos. Mi nombre es Paulina García Robles y nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Life.